Hola amigos de Rancho de la Corporación, les saluda Juan Ramos, seguimos aquí en el triple corona de Morelia con el campeón del caladero profesional, mi amigo Mauricio Pichón Ríos, muchas felicidades por este triunfo muy emocionante Gracias Juanito, si mira la verdad que nos toca la fortuna y la suerte de ganar el caladero abierto tengo que mencionar la verdad que la yegua Camda que presenté, propiedad de quinto menguante fue entrenada por mi amigo Chuy Martínez de Los Pájaros, al cual hay que hacer un arduo reconocimiento porque la verdad que la yegua mucha gente, sabe que no se hizo en el rancho pero pues también una cosa es hacerlos y otra es presentarlos, nos tocó la suerte, nos tocó la fortuna de hacerlo bien pero si quiero hacer un énfasis y un reconocimiento a mi amigo Chuy Martínez y agradecerle a quinto menguante que por alguna u otra razón se fijó en un servidor para presentar su yegua y pues ahora sí que la primera vez y nos va bien Sí, tocas un punto importante, de hecho yo lo traía en mente para preguntarte eso de que la yegua cambió de centro de entrenamiento ustedes amigos aquí en el canal la conocieron en el proyecto de nuevos talentos cuando Chuy entró a este proyecto nos presentó la camda de la primera camada del carbonero una potranca mexicana y que como dice por una u otra razón cambió de centro de entrenamiento se mantuvo en el nivel incluso pues ya a la hora de las presentaciones subió es campeona del triple corona de caladero del profesional y esto como ves tú Pichón, yo a mi es algo que me gusta porque siento que es algo que va acorde a la industria hay que reconocer los buenos iniciadores, los que le dan un proceso medio y los que los terminan, los afinan e incluso los llevan a masa a la hora de las presentaciones porque debo decirte que soy un admirador tuyo porque el temple que tienes, tienes nervios de acero o sea cuando se necesita una punta de 23, te la echas de 23 y lo que se necesite tú estás siempre ecuánime, incluso cuando la sientes segura tú te mantienes ecuánime hasta la sonrisa algo discreta, platícanos cómo ves ese cambio de centro de entrenamiento y cómo hace esto la industria del caballo fíjate que bien, bien Juanito, hay mucha gente, yo creo que como en cualquier deporte que son un tanto celosos o envidiosos o que cómo es posible que se la, ah pues ya se la llevaron y pues qué casualidad o gana con sombrero ajeno, yo creo que a veces se vale, se vale ese tema incluso hubo un caladero hace tiempo en un millonario, se cambiaron los caballos mi papá, Alejo Goñi y Miguel Vega, pasaron a la final y se cambiaron el caballo de cada quien entonces no hay por qué poner negatividad en ese tema, creo yo que hasta mis caballos les hace bien cambiarlos de mano con otros colegas, yo creo que hay veces que la respuesta o la, no sé, a la ecuación o la fórmula, a veces conmigo el caballo ya está un tanto enfadadón o un tanto ya estoy harto de ti, a lo mejor el otro muchacho es más suave, más y le acomoda más entonces eso pasa también en Estados Unidos y no veo la manera por qué aquí en México no podamos llegar a hacer eso perfecto, como dice, en tiempos de antaño había mucha más envidia, mucho celo entre los arrendadores incluso no se dirigían a veces la palabra, ahorita los hemos visto convivir a la mayoría de ellos bromear, compartir incluso del pan de cada día y oye, quiero también mencionar que ganaste con una potranca mexicana varios de tu equipo pasaron a las finales en las distintas categorías de tu familia también con caballos mexicanos, platícanos, menciónanos algunos de los mexicanos y qué has encontrado tú en el caballo mexicano Sí, Juanito, fíjate que un dato curioso, tú eres muy reflexionista en ese tema y sí, creo que la única llegó a importada fue la fortuna, la de la ilusión si mal no recuerdo, pasamos en el intermedio pasó Eduardo Guzmán con la farsante, 100% mexicana de Rancho El Fortín pasó Marco con Mucara, también es camafea del Fortín pasó la hija del charrasqueado con Jorge pasó mi niño con Chica Linda pasé y gané con Camda entonces a veces ya se ve que no hay necesidad de ir a gastar más dinero a Estados Unidos para traer un potro de allá porque aquí en México ya hoy dominó un alto porcentaje lo mexicano Sí, sin duda el caballo mexicano lo hemos dicho, va ganando terreno se va acaparando cada vez más primeros lugares esto porque es una disciplina diferente, aunque el reining sí, la disposición del caballo, las paradas probablemente esto es una disciplina diferente, requiere distintas cosas y conforme más generaciones de refinamiento en los crederos vayan pasando los lugares deben ser tomados por caballos mexicanos oye, ya mencionamos caballos mexicanos veo que haces una muy buena mancuerna con la familia Ramón tanto con Caballos La Paloma, con Rancho El Fortín, con La Espiga de Claudio quisieras mandarles un agradecimiento varios caballos son de camafeo, incluso te hallas muy bien con los camafeos Sí, 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 por ahí mi compadre Aldo Ramón que a lo mejor nos va a ver ahora que publiques tu entrevista agradecerle todo el apoyo que ya tenemos años somos un equipo, la familia Ramón, La Paloma, El Fortín, La Espiga somos un equipo ya con la familia Ríos ya consolidado, creo yo, ya de varios años y como él dice, ya le entiendes a los camafeos entonces, pues, es un gran semental que una cosa es, a lo mejor él no compitió porque recuerdo que hace tiempo yo le pregunté por él y se había lastimado entrenando en Estados Unidos le vio algo para ser garañón y una cosa es ser ganador o a la hora de competir, ser una estrella y ahora vamos a ver qué de padre va qué va a producir y este ya está aprobado y ya está con su dinero ganado y pues no, la verdad que muchas gracias a ellos por seguir confiando en nuestro equipo de entrenamiento y pues gracias a Dios, mira, ahora sí que lo he hecho en México está bien hecho Ahí está amigos, ya escucharon las palabras del campeón del caladero profesional mi amigo Mauricio Pichón Ríos y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video